RUMBERO La gente dice, báela mulato, pero la gente dice, báela mulato, entonces el pimo le manda la rumba que dice así, entonces el pimo le manda la rumba que dice así, Zóbala Barroso, mamá, Zóbala, soy el mulato, rumbero, rumbero soy, del barrio de Jesús María, pálgame Dios, que cuando llego a la rumba, por Dios se alarma sola. La gente dice, báela mulato, pero la gente dice, báela mulato, entonces el pimo le manda la rumba que dice así, entonces el pimo le manda la rumba que dice así, Zóbala Barroso, mamá, Zóbala, pero la gente dice, báela mulato, rumbero soy, amaleano, Zóbala Barroso, mamá, Zóbala, viva Italia, Zóbala Barroso, mamá, Zóbala, que viva mi barrio de pueblo nuevo, Zóbala Barroso, mamá, Zóbala. Cuero Julito, cuero. Zóbala Barroso, mamá, Zóbala Barroso, mamá, Zóbala. Zóbala Barroso, mamá, Zóbala mos mamá. Gracias por ver el video.